Bueno pues amigos sean bienvenidos una vez más acá al canal de Guanaco G. En esta ocasión pues amigos tenemos la entrevista acá con uno de los integrantes del Combo Puro Sabor. Tenemos aquí a Javier Solís, ¿verdad? De los Bukis. Así que Javier, ¿cómo estamos? Ya no te viniste mi hermano. Bueno, gracias, 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 gracias por la entrevista que me haces y gracias también a los suscriptores que están pendientes de tu canal. Nosotros estamos aquí siempre, a esta hora venimos a las cuatro y media para poderle venir a dar sabor aquí al parque, para que la gente nos escuche, nos oiga. Y la música es la pasión de nosotros, nos encanta eso. Y gracias por todos los que nos miran, bendiciones para todos. Javier, ¿cuál es tu nombre completo? Me llamo José Javier de la Cruz de León, ese es mi nombre. De la Cruz de León, sí, como que fuera casado, como que fuera casado dos veces, sí. Ese es mi nombre. Sí, ahora entiendo lo especial. Ajá, claro. Vaya, ¿de dónde sos originario, Javier? Soy de barrio San Jacinto, ahí por el hogar del niño, por ahí vivo. Me encanta también vender en el día, en la mañana vendo, en la tarde vengo a tocar. Me gusta eso. Y me encanta divertir a la gente, que la gente disfrute lo que yo hago, lo que yo hago. Así es, así es. ¿Hasta qué grado estudiaste, mi hermano? Noveno grado. ¿Noveno grado a dónde? Noveno grado. Estudiamos en una escuela que se llama República de Costa Rica. Costa Rica. Sacamos ahí, saqué el noveno grado en la nocturna. Me gradué de cuarta categoría en electricidad en Isafuart también. Me encanta eso, pero lo que más me encanta es el negocio y la música. Eso es mi obvio, eso es mi negocio. ¿Y hace cuánto, cómo fue la infancia de Javier? Mi infancia fue aquí en este parque. Aquí en este parque hay una fuente donde yo me bañaba, donde yo vacilaba con todos los, la bichada que ya todos, algunos son fallecidos. Ahorita vemos como tres aquí que estamos aquí activos y nos recordamos siempre de toda esa infancia, es bonita. ¿Algún juego que te recordás que hacía, practicaba? Sí, los juegos míos ya ves cuál. Los juegos míos eran el trompo, el chibola, el caperucho, el yo-yo, esos eran mis juegos. Esos eran mis juegos. La juventud de Javier, ¿cómo fue de qué? 17, 18 años para arriba. Híjole, fue una vida, ¿cómo se llama? Casi saturada porque me metí en la música y todos mis días eran de seis a seis. O sea, trabajando en la música, en restaurantes, en el Arado, en el Babalú, en la Ramada, en el Farolito, en todos los restaurantes. Yo trabajaba 24 horas, día y noche. Mi vida fue bien saturada porque me dediqué a eso, a la música, a la música, a la música, a la música. Me metí a la música. Pero, me agradezco a Dios porque me ha gustado eso. Me ha gustado todavía, hasta ahorita, es mi pasión la música. Es algo que me gusta, que me gusta. Y ando con un combito que se llama Acuario, que siempre es del combo puro sabor, que nos divertimos ahí, gozamos. Gozamos la música, nos gusta encender las fiestas, que la gente se sienta divertida, que la gente sienta que lleva alegría. Esos somos nosotros. ¿Cómo fue Javier con las novias? ¿A qué edad tuvo la primera? La primera novia que yo tuve fue cuando yo tenía como unos 14 años. A los 15 años yo me acompañé. O sea, ¿te gustó tanto las mujeres que rapidito te la pasan? Claro, claro, sí. O sea, yo creo que el marido me hizo hombre. Entonces, a mí las mujeres me fascinan, me fascinan, me encantan, me encantan mucho. Y siempre también, mi respeto para ellas, mi respeto. O sea, tampoco soy de aquellos abusadores, mi respeto para ellas y siempre tranquilo. Y por medio de la música he conocido un montón de novias, un montón de novias. O sea, tuviste la primera novia, pero te acompañaste, decías a los 15 años. 15. Obviamente, ¿era la primera o no era la primera novia? Era la primera novia. A los 19 años me separaste. Me separé y conseguí otra. O sea... ¿Vos votando el calzón 5, pero el otro? Sí, a mí me ha gustado todo eso. Eso es eso que me ha gustado. ¿Qué tenemos? Hola. Vamos a darle unos comerciales ahorita a lo que es él, a Javier. ¿Verdad? Porque tiene una llamada telefónica. Mientras tanto, vamos a enfocar acá. A enfocar acá rápidamente, ¿verdad? Es lo que termina de hablar rápido. Yo sé que va a terminar de hablar rápido. ¿Verdad? Allá está, allá el primer combo, ahí tocando. Acá en la plaza. Ellos todavía no se han puesto, pero de igual manera se van a poner acá. Así que ya terminó la llamada telefónica. Y seguimos con Javier. Javier, estábamos hablando de tu novia, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna chica que le dañó el corazón? ¿O usted más de alguna le dañó el corazón? Bastante, bastante. Me han dañado el corazón. ¿La han dañado? Sí, me han dañado. Ingrata. Y yo también la he dañado, porque yo soy loco. ¿A usted es loco? Sí, soy loco. ¿Pero como medicamento? No, no, como medicamento. ¿Cómo? Es que soy loco normal. Igual a este que está aquí. Un loco cuerdo. Un loco cuerdo. Un loco cuerdo, pero siempre tranquilo. O sea, no, no, no trato de la manera de andarme metiendo en conflictos emocionales, porque yo sé que eso me hace daño. Estoy tranquilo. Ahí tengo la chiquitina, como ya la conocé. La chiquitina, que es la que aún me soporta. ¿Cuántos hijos tuvo, don Javier? Ahorita tengo seis hembras. ¿Tuvo seis hembras? Seis hembras. Todas son mayores, todas son adultas. Dios mío, si usted era mujeriego, algo estaría pagando. No, la verdad que dio una gran bendición. Seis hijos. De verdad, ya hubiera querido yo tener hijos. Nunca pude. Siempre mi señora fue la que los tuvo, pero usted sí pudo tener seis hijos. Me llega. No, yo solo tuve. Mi mujer. No, que bueno, que bueno. La verdad que hay muchas personas que me han dicho que si por qué es diferente la conversación que hago con Javier, con otras personas, porque Javier es mi padrino, tengo años de conocer a Javier, tenemos una buena comunicación con Javier, lo llevamos súper bien. ¿Tiene café? No. Y como lo pueden ver ustedes también, es una persona que no le importa que estemos haciendo una entrevista y él hace lo que tiene que hacer, o sea, anda hablando por teléfono, anda pidiendo café, anda queriendo hablar con otra gente. O sea, así es Javier, no lo podemos cambiar, pero eso es lo agradable, que sea original, ¿verdad? Una persona cabal, cabal. Javier, ¿cómo se mira de aquí a cinco años? Un proyecto de vida de aquí a cinco años. Ahorita, ahorita quiero, sí tengo un proyecto, tengo un proyecto este año, con mi mercadería que tengo. Ah, es comerciante también. Sí, soy comerciante, espero levantarlo despacito, porque aquí, acordate cómo estaba la situación ahorita por la lluvia, voy despacito levantándome, levantándome. Y el proyecto que es, no es una cosa grande, va, sino simplemente mantener una mercadería normal, normal, tranquilo y mantenernos en este grupo, que es lo que más me fascina, es lo que más me gusta. Pero si se quiere mantener en el grupo, cuídelo también, cuídelo, cuídelo, de verdad. Este, muchísimas gracias Javier por haberme dedicado su tiempo, no le quiero interrumpir su cafecito, yo sé que es la hora Warner, verdad, la hora de la cucharada. Así que, algunas palabritas Javier que me les quiero regalar a mis suscriptores del canal Guanaco G. Bueno, a todos los suscriptores que están viendo este canal, de parte de Combo Puro Sabor y de Javier, mi persona, les deseo muchas bendiciones, que siempre estén activos aquí, en este canal, que siempre estén pendientes de cómo está El Salvador, porque aquí hay diversión en el Parque Libertad, hay diversión y nos gusta divertir a la gente. Así que les mando muchas bendiciones, saludos a todos los que los ven, a todas partes del mundo, gracias por estar pendientes de nosotros, y gracias porque les gusta la música, y eso me gusta mucho. Así es, así que, muchísimas gracias Javier, el baterista, verdad, de, bueno, conga o baterista se le llama? Baterista. Baterista de El Combo Puro Sabor, acá en la Plaza Libertad. Gracias Javier, gracias por tu tiempo, la verdad, te lo aprecio mucho y te lo agradezco mucho a todas las personas que se quedaron hasta el final del video. Regálenme un like, un comentario, suscríbanse al canal si no estás suscrito, y bendiciones para todos. Nos vemos.